Todo conocimiento es conocimiento del negro. Alan Badiou La oscuridad es indeterminación. Así reza una de las premisas fundamentales de la comprensión occidental de las tinieblas. Este pensamiento se utiliza de una forma menos profunda, pero igual de significativa en la expresión de noche todos los gatos son pardos, indicando el hecho de que en la oscuridad todo se ve igual. Aunque tendría que hacerse la precisión, en sentido estricto, en la oscuridad nada se ve y por consiguiente cualquier cosa podría verse como cualquier otra, precisamente en tanto que no hay una visión determinada, en tanto que no es posible diferenciar una cosa de otra. En el 2008 apareció el videojuego Alone in the Dark, que contaba la historia de un investigador paranormal que tras sobrevivir a un exorcismo y a un intento de asesinato, tenía que sobrevivir en una ciudad que iba siendo consumida poco a poco por la oscuridad. El argumento del juego es simple. Lucifer forjó una piedra tras su caída de los cielos, lo que le permitiría volver al mundo terrenal. La piedra fue separada durante milenios y al final del juego se reúne. La idea es contener a Lucifer en ella y destruir a su portador. Con ello, el mal y la oscuridad que acechan la ciudad desaparecerán. Sin embargo, el mal mismo se presenta de una manera profundamente luminosa. El que derrota la oscuridad es el portador de la luz, quien es Lucifer mismo. El juego no tiene un final bueno, porque el despertar de Lucifer se lleva a cabo como portador de la luz que maneja las tinieblas. En videos pasados hemos visto la dualidad entre luz y oscuridad. En este video queremos ahondar en otro pensamiento. Un pensamiento que puede resultar un tanto ambiguo y que ha llamado la atención de los filósofos, al punto que Badiou lo ha denominado la dialéctica de lo negro. En el año 2016, Badiou hace una reflexión filosófica sobre los sentidos asociados a lo negro, sentidos entre los que se encuentra la oscuridad, por una coincidencia semántica. Su libro, titulado Black, The Brilliance of a Non-Color, es una reflexión del negro como un acontecimiento, no como un simple color. De hecho, con estas afirmaciones, inicia uno de sus capítulos. Los científicos lo confirman. El negro no es un color. No aparece como tal en el análisis espectral de la luz. No. El negro es la ausencia de luz y, por tanto, la ausencia de cualquier longitud de onda en el análisis de lo que el negro niega. ¿Pero es la ausencia una negación? No hay luz. No hay color. ¿Pero significa eso que la luz está negada? ¿Que el negro ha combatido con éxito a los colores? ¿No es una sobreestimación del poder del negro pensar que es capaz de negar cualquier cosa? No. El negro no niega ni la luz ni los colores. Es su pura ausencia. El negro es negación pasiva. Simplemente indica la ausencia de su extremo opuesto. La luz. Badiou quiere ir más allá de la simple oposición entre blanco y negro, que define lo negro como lo opuesto a lo blanco, de la luz como lo opuesto a la oscuridad. Badiou insiste en que es necesario volver a pensar lo negro. Aquella idea de que el color blanco es la expresión de la unión de toda luz y el negro es la expresión de la ausencia de toda luz necesita una nueva reflexión, porque los videojuegos nos muestran que no toda luz es blanca, ni toda oscuridad es negra. A partir del texto de Luz y oscuridad como figuras del pensar de la filosofía, el profesor Breno Wirth nos indica que las metáforas de la luz y la oscuridad poseen un estatus precario en la filosofía, pues hemos asociado la luz a la afirmación de la vida, mientras que toda forma de negación de la vida está vinculada a la oscuridad. Pero el mismo autor reconoce que esta consideración es circunstancial, porque no explica el motivo de este vínculo. Badiou quiere mostrarnos algo más, la coincidencia de la oscuridad en la luz. En su texto, Badiou reconoce que la princesa de la nieve pertenece al mismo mundo que la bruja oscura. Hablando de los reinos de la fantasía, lo blanco y lo negro sirven de formas puras para leer toda la realidad humana, pero carecen de contenido en sí mismos. La sabiduría convencional nos implora no ver siempre el lado negro de todo. ¿Pero sería mejor ver siempre el lado blanco de todo? Lo que falta tanto en la nieve como en la noche es el arco iris. Esto explica por qué para nosotros los decrépitos occidentales es evidente que el negro es el color de la muerte y del luto, mientras que los chinos, que son más antiguos que nosotros y vivirán más tiempo, piensan que el color de la muerte es el blanco. Blanco y negro como formas puras son formas de oscuridad, y en ese sentido, como extremos, son usados como metáforas de los extremos de la vida, nacimiento y muerte. Un nacimiento puede ser una luz que se da, pero puede ser una caverna de la que se sale. Nuestro lenguaje está lleno de metáforas al respecto. La muerte puede ser una tiniebla encarnada por un cadáver de manta negra, o puede ser una puerta de luz a la que nos guía una criatura blanca. Ver todo negro o ver todo blanco son formas propias de la imposibilidad de ver, y la imposibilidad de ver es la definición de la oscuridad. Por ello, en la tensión entre luz y sombra, bajo las notas del blanco y del negro, es plenamente comprensible una oscuridad blanca, que no es más que la formulación de una dialéctica de la oscuridad, siguiendo las premisas que nos ha enseñado Badiou. Incluso una oscuridad blanca es una determinación de lo negro. Este es el pensamiento del mismo Badiou, quien afirma que el negro es el color del alma solo en la medida en que nos ha sido revelado por algún acontecimiento imprevisto. El blanco es simplemente el fantasma de la ignorancia. Todo conocimiento es conocimiento del negro que ocurre por sorpresa. Siguiendo estas ideas de Badiou, quiero revisar este concepto de oscuridad blanca a través de los videojuegos para revelar con brutal sinceridad cuán bella y cruel puede ser la oscuridad. Beyond Eyes es un videojuego desarrollado por el estudio Tiger and Squid y lanzado en el año 2015. Este juego aborda un tema difícil, la pérdida de la visión que sufre la protagonista llamada Rai. Al comienzo del juego se nos cuenta cómo, a causa de unos fuegos artificiales, Rai perdió la vista y ahora está sentada en una silla, al lado de la puerta de su casa donde solía jugar desde antes del accidente. La trama del juego es sencilla y consiste en acompañar a Rai en la búsqueda de su gatito perdido, Nani. El juego crea una atmósfera que es un acierto en diseño, pues siendo la niña ciega, no puede ver. Pero en lugar de representar la ceguera como un espacio negro de indeterminación sin luz, el juego lo pone todo en blanco, pues una totalidad blanca, al igual que una totalidad negra, significa la indeterminación del mundo. El mundo se determina a través de lo que vamos haciendo en el espacio que recorremos. Por ello, los colores desempeñan un papel crucial en Beyond Eyes, pues muestran lo que entendemos del mundo. El juego apela, así, a sinestesias profundas. Ciertos sonidos aparecen con colores vibrantes, el ladrar amenazante de un perro puede tener colores ocres y la lluvia adquiere tonalidades rosas y verdes. Los colores rodean a Rai en la medida en que avanzamos con ella, pero la realidad está indeterminada bajo una oscuridad blanca. Al acercarnos, los objetos se van consolidando a partir de cómo suenan, de lo que Rai puede oler y demás. Hay un caso bello en el que Rai siente que hay un lobo amenazante adelante, pero se trata de un camión de mercancías. Y el juego presenta inicialmente al lobo y posteriormente al camión como formas de comprender la realidad invisible, la realidad que se consolida bajo la indeterminación de esta blanca oscuridad. Dado que nuestra protagonista es ciega, Rai percibe su entorno principalmente a través del sonido y el tacto. La luz tiene un papel significativo en cómo ella interpreta estos estímulos. Siendo ciega, Rai no percibe texturas visibles ni fondos, así que el juego utiliza una paleta de colores minimalistas y hace del blanco el lienzo vacío e indeterminado en el que Rai percibe el mundo. El blanco es el color de la indeterminación. A medida que Rai explora y descubre más sobre su entorno, el mundo se llena gradualmente de colores y detalles. Este cambio visual subraya el crecimiento y la comprensión de la protagonista. Beyond Eyes utiliza la luz, el blanco y los colores, no solo como elementos estéticos de una paleta, sino que los colores son el medio fundamental para transmitir la experiencia única de explorar un mundo a través de los sentidos distintos a la vista. Este es el punto de la sinestesia, conectar información de diferentes sentidos para expresar relaciones no típicas en el mundo. Los colores, como información de la visión, no aparecen para Rai, pero aparecen para nosotros, precisamente para que entendamos la oscuridad en la que ella vive. Este enfoque no solo define la jugabilidad, sino que también sirve como una narrativa visualmente impactante y emotiva, puesto que, como lo hemos dicho, blanco y negro no son meramente colores, sino formas puras de la simbólica del mundo. Rai vive en la completa oscuridad, pero la idea de una oscuridad blanca revela, metonímicamente, la ingenuidad de la niña que ha quedado ciega. Esta oscuridad blanca nos habla de muerte y desaparición, como lo hace toda oscuridad, pero su presentación dialéctica, en la forma de una oscuridad que incluso puede ser brillante y blanca, nos hace pensar en un alcance de la oscuridad, más allá del terror. La oscuridad se zafa, así, de una única representación como algo maligno, ya que la luz también puede ser una de las formas más desarrolladas del terror. La oscuridad puede ser brillante, y a causa de ella no podemos ver. De alguna manera, la idea de una oscuridad brillante resulta menos aterradora que una oscuridad negra y de penumbra, pero ello queda asociado, precisamente, a la dialéctica de lo negro de la que nos habla Badiou. Por ello, considero que los juegos abren un escenario para la reflexión de la oscuridad en un camino que apenas hoy se empieza a abordar. Estoy convencido, entonces, de que los videojuegos son tan buenos como la filosofía cuando queremos pensar la oscuridad. La idea de una oscuridad blanca no es nueva. Ya el neoplatonismo cristiano la usaba para hablar del ser de Dios. Dionisio Aeropagita, en su texto de Teología Mística, llama incluso a Dios como divina tiniebla, e incluso como una tiniebla luminosa. Dice Dionisio en el capítulo 2 de su texto, «Rogamos que también nosotros podamos adentrarnos en esas tinieblas luminosas y, renunciando a toda visión y conocimiento, podamos ver y conocer al que está por encima de toda visión y conocimiento, por el mismo hecho de no ver ni entender, pues efectivamente esto es ver y conocer de verdad, y celebrar sobrenaturalmente al supraesencial, habiendo renunciado a todos los seres, como los artistas cuando hacen una estatua natural, que quitan todos los impedimentos que enmascaran la pura visión de lo que se haya escondido, y por el mero hecho de quitárselos, hacen que aparezca esa belleza oculta». Para Dionisio Aeropagita existe algo que solamente se logra a través de una visión superior, una visión que no está determinada simplemente por la luz, sino que es capaz de ver a través de las tinieblas, una visión que es visión en las tinieblas. En este sentido, incluso la luz es oscura, porque no deja ver. Adentrarse en las tinieblas luminosas es una forma de empezar a ver. Me interesa el uso que hacen los videojuegos de este concepto. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino una forma de indeterminación. Por eso podemos decir que la oscuridad es la imposibilidad de ver, y como resulta evidente, la oscuridad carece de color. Podemos hablar de una oscuridad blanca o negra, pues si todo es blanco o si todo es negro, no podemos ver nada. Pongamos un ejemplo de ello. En el año 2012, Santa Mónica Studios utilizó esta idea para el diseño de su juego de Unfinished Swan, que inicia con una bella metáfora de un cisne que desaparece de una pintura, no terminada, que está siendo pintada por el protagonista, que se llama Monroe. El juego tiene una mecánica particular, y es que iniciamos con una pantalla completamente en blanco. No hay nada más que blanco, y lo único que podemos ver es lo blanco, o lo que significa lo mismo, lo blanco no nos deja ver nada más. Entonces iniciamos el juego y lanzamos algunas gotitas de tinta. Estas llenan el lienzo y las figuras empiezan a dibujarse. Aquí aparece una pared, allá unas escaleras, y un poco más allá, un pasadizo. El juego utiliza la misma mecánica de la luz y oscuridad, pero con un binomio diferente, lienzo en blanco, tinta. El negro revela la realidad en la indeterminación de lo blanco. Lo negro nos deja ver. Aquí no estamos recorriendo sitios oscuros con una linterna, aquí estamos recorriendo sitios en blanco con una pluma, pero la premisa es la misma. A menos que dirijamos nuestra atención a un punto en específico, no podemos verlo. Está a oscuras, sin importar si se encuentra bajo el tono del blanco o del negro. Este breve ejemplo nos muestra materializada la premisa de Badiou, todo conocimiento es de lo negro, en un mundo en el que el negro establece el contraste y determina aquello que es. Esto no es blanco simplemente, pues un poco de tinta nos revela allí una puerta, un camino o una ventana. Si todo el conocimiento responde a las determinaciones de los objetos que conocemos, como su forma, su ubicación, su disposición en el espacio, etc., en un mundo completamente blanco, tan solo conocemos a través de lo negro. Este es el poder de la dialéctica, que desde el inicio de la filosofía maravilló a Heráclito y a Platón, a Hegel y a Marx, y nos maravilla ahora a nosotros, cuando pensamos los videojuegos en términos de la dialéctica de la oscuridad que presentan. El mundo del diseño de los videojuegos sabe jugar con distintos conceptos de oscuridad, pero todos se ven sujetos a la misma dialéctica, ante la oscuridad. Bien sea blanca o negra, tan solo podemos ver por el conocimiento de lo opuesto, de lo contrario, de lo negativo. Quizás, y en este sentido, jugar videojuegos no sea más que una forma de conocer nuestras propias tinieblas, a través de la luz de una pantalla. Si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, patrocinándonos en Patreon y en Paypal. Gracias por ver el video, que los cielos nos miren con su beneplácito.